Acabe de terminar de pasar por el estrado, bueno está aún en el estrado, se va a retirar, es el congresista Edison Morales Ramírez, elegido por Ayacucho y ahora se va a llamar a Mauricio Mulder, congresista del Partido Aprista de Lima y quien es reelegido por el Partido Aprista. Llega ahí uno de los congresistas más protagonistas en realidad, con algunas declaraciones, críticas y demás, ahora jura el cargo frente a Kenji Fujimori. Él fue uno de los que dijo, a mí tampoco me gusta jurar frente a Kenji Fujimori, pero tengo que hacerlo porque lo señala el reglamento y ahora lo está haciendo. Escuchemos. ¿Usted, por Dios, por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar esto conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? ¿Por allá de la Torre y los mártires de la APRA, sí, juros? ¿Por allá de la Torre y los mártires de la APRA ha jurado de esa manera Mauricio Mulder? Si no, no hace que Dios y la patria lo creen, si no, que Él y la Nación se lo demanden. Congresista Prista, elegido para un nuevo periodo aquí en el Parlamento, le coloca la medalla, como tiene que ser, el presidente de la Junta Preparatoria, de la mesa electiva de esta Junta Preparatoria, Kenji Fujimori, se saluda con Justillano Apasa, congresista de Frente Amplio y con José Palma, legislador de Fuerza Popular también, dos de Fuerza Popular en la mesa directiva de esta Junta Preparatoria, ceremonia de juramentación de los congresistas para el nuevo periodo parlamentario. Se retira Mauricio Mulder